¿Qué es el acto de la Comunidad de la Comunidad de Canta Claro? ¿Qué es el acto de la Comunidad de Canta Claro? ¿Qué es el acto de la Comunidad de Canta Claro? ¿Qué es el acto de la Comunidad de Canta Claro? Su conducta solidaria con las luchas del pueblo palestino y de los pueblos árabes, su consecuente conducta antiimperialista y antisionista, que es al final de cuentas la razón por la cual hoy está en las cárceles del gobierno imperialista francés. Fue una jornada que reivindica y demanda del gobierno venezolano la actuación consecuente para lograr la repatriación del camarada Ilis Ramírez Sánchez al territorio venezolano. Un reconocimiento que hacemos al conjunto de organizaciones que participaron, a quienes estuvieron presentes allí, y al compromiso de seguir avanzando en la campaña nacional por la repatriación del camarada Ilis Ramírez Sánchez y comandante Carlos.